11 de la mañana a las 9 de la noche en la Delegación Municipal de Reñeca. La Delegación de Reñeca está ahí bajando por... Es justo en Borgoña, es quien haya vista, en el edificio Olimpo del Mar. Mira, lo importante que hay aquí, bueno, sabes, y todo Chile sabe que estamos preparándonos para la pelotón, que este año viene con un asunto bastante fuerte, la meta es muy fuerte y hay que alcanzarla. En nuestro grano de arena como fomento productivo de la Municipalidad de Viña, es aportar con un pequeño monto, ojalá no pequeño, ojalá un gran monto, y para este Bazar Solidario vamos a tener una serie de talleres. ¿Cuáles son estos talleres? Mira, tenemos talleres de cupcakes, que tienen una gran demanda. A los niños les encanta mucho, porque aprenden a hacer tus cupcakes. O sea, estos típicos pastelitos chiquititos... Con colores, diseños... Con colores, diseños, con profesores y profesoras que son encargados de esa área. Este cuesta 3.000 pesos. Y aparte tenemos un taller... ¿La inscripción a ese taller? La inscripción. Se pueden inscribir en fomento productivo, en nuestras redes, está toda la forma de inscribirse. Así que llámame a la comunidad que se inscriba. Aparte de cupcakes, también tenemos el taller de aditas en fieltro, que es muy demandado a las mujeres, a las mujeres les encanta. El fieltro, un tirado de la lana, para los que no saben mucho, me incluyo, billón y todo esto. Y también vamos a tener manicure y alisado, para todas las mujeres que quieran. Piensa, o sea, un manicure rápido por 2.000 pesos. O sea, ¿dónde los vas a pillar? Pero lo importante aquí no es tanto el costo, lo importante aquí es que para vivir todo esto, toda la plata que vamos a recaudar va a ser para la gente teletón. Todo enfocado en la teletón. Todo teletón. Y bueno, luego lo que tengo el banco al frente. Así que automáticamente vamos a ir a cruzar, a depositar. Y lo otro, como te decía, es un bazar. Vamos a tener una serie de productos. Todos los productos que tú vas a hacer en la feria, o en el bazar navideño, que está en 14 Norte, nuestros emprendedores lo han donado. Son puras donaciones. Entonces todas esas donaciones van a ir, vamos a estar ahí con una serie de stand, y vamos a estar vendiendo. Queremos vender, queremos lograr, queremos llegar a la meta. Queremos que la gente nos apoye. Así que llamo a la comunidad, en especial a Reñaca, que sabemos que Reñaca está bien lenta en este sentido. Reñaca tiene que apoyarnos. Reñaca tiene que apoyar a la teletón, porque Viña siempre apoya. Pero quiero que Reñaca esta vez se luzca. Así que esperemos contar y hacer el llamado aquí a la comunidad reñaquina. A que vayan con su familia, a que vayan con sus amigos, los colegios que están en Reñaca. Obviamente también esto va abierto a toda la comunidad. Viña, Valparaíso. Claro, gente que vive en Viña, en Gómez Carreño. Para todo. Reñaca Alto, Reñaca Alto, Concon. ¿Cómo llegar hasta ese lugar? Delegación Municipal de Reñaca. Como te explico, Borgoño, ¿quién había visto? Centro de Reñaca.